Música 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 ¿Qué me pasa? Nada, me lo quedo Vale, yo también ¿De quién le? Me la juego porque muy... porque voy a un... Sí, a un robador Pfff Ehm... Música 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 No, 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 mujer. ¡Oe, cabello! No, dos, tres. Estas danas. Bueno, ¿er Kraftis no es safety? Vale. Se tiene más. 2, 3, si. 3, 6, 6. Pero eso me lo ha quedado, mira, perdonando los casos todas. Voy a 3, voy a 4 por el mar. Vamos a ver este. Por 2. Voy a atacar. Voy a atrás. Voy a atacar. Colicato. No puede pegar el escáter. Pega la seguridad. Voy a atacar en robo carta por lupamón. Más uno de memoria por el estrabe. Sí, vale. Sí, d'ancha. Por 3. Paulio. Aquí. Se pega. Sí, aquí la tinta. Tengo una tecla. Sí, aquí la tinta. Sí. Bueno, no sé, aquí se presenta. Aquí es la punta. No. No, sí. Estás acostumbrado a hacerlo al revés. ¿Eh? Estás acostumbrado a hacerlo al revés. Ya llegan uno de memoria, vale. Llevará como justo. 4 escáter. Vas a 3, vas a 4. Bueno, ya tengo caso. No sé qué es el paseo. 1, 2. Los travis. Luego. 4. Voy a 1. Bajo con morse. Tiene 5. El rookie traves que te voy a hacer. Tiene 5. Yo estoy viendo. Dañado híbrido. Dañado tamo. Podría haber dicho muy bien. Porque también. Yo es que digo. Tiene que darse nivel de 3. Tenía más o menos. Tenía más o menos. Navidad. Adelante. O. Tiene de 5. Tiene de 5. Tiene de 5. De hecho, quería que pasara. ¿Qué te voy a hacer? Ahí, pues, robo. Subo esto. Gracias. Voy a matar de... un poco, que podré escapar. ¿Estamos aquí? Sí. Con 10.000. 10.000. Y le he hecho que una. Está aquí un 0. Se te muere. Y le he hecho lo sano. Vamos a tomar nuestro bicho. Y luego está aquí. Los fiestas van a ser por este 9. Me voy a 10 directamente. Sí, porque tiene que tener... Exacto. No, porque si eso no va a ser 100, pasa nada. 7.000. 8.000. 9.000. ¿Qué? Sí. Sí, rápido vale. 2.000. Y voy. 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. 3.000. 2.000. 3.000. 3.000. 4.000. 1.000. De 150. hex余 Triuestro. 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. 1.000. 3.000. 2.000. Bastante claro Ajo veo guzmol Vaya, no era eso Arcako a Leyesmon Pei tome su gol Kori Kaku Levanto al skid Lo voy a matar Y... No como no ha bajado este turno Por 3 Stravi, Nino 3 Y bañado a tome Kori Kaku Me hace una hora y una hora Que me falta Me hace una hora Pero vamos ¿Vas a ir a diez o no? Vamos a ver ¿Vas a ir a diez o no? Y... Pero dos, mataba a estos dos, ¿no? Robo... Echeo... Navibor... Por tres... Howling a la que más queda... Alfa, bien, ¿no? Sí. Y por favor le ponga los dos descartes así al lado. No te preocupes, todo igual. Tranquilo. No, no te preocupes. Y... Me cierra. Ahora. Pues a ver... No es lo más... Llega B1, me subo... Ah, esto es mi... No podría, ¿no? Sí. Me subo esto y con el extra vida aquí gano... ¿Cuánto de memoria? Sí, pues está su muerte. A cinco, Tomy. Marques. Un poco. Un poco. Cuatro. Sí. No, eso no, eso no. Ahora mismo. Está perdido ya. En principio sí porque... Sí, pero es caro. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Me da igual. Pasado uno, yo supiese que hay que robar su boca. Un poco. Acaba yo por cinco. Un poco. Un poco. A ver. Un poco. No tengo otra cosa. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Creo que voy a subirlo Hago un poco más por tres Ahí está Está buscando de nuevo Pues ya está Y después de barajar Siempre y cuando no lo hagas Después de ver la mano En cualquier momento Antes de mirar algo no puede ser Tres, ¿no? Si se muriera en el primero Tenía que ser un Susano, ¿no? No se ha muerto Ahora sí se muere Si muere, gano dos de morir Pero hay niños Ya está No, como no propiedad Ah, bueno, está ahí también Si le funcionas Entonces el de Letian Te juego a este Pero vamos, es que si aquí pillo Si aquí pillas el Geyser, sí Bueno, Geyser es un poco bonito Sí, claro Ah, vale, claro No tenías entonces No, no tenía Tenía la mano llena de Tamers Yo... Me enseñan lo que tenías Me necesito a tu barco Si hubieras pegado con este No, bueno, sí, claro Yo no atacaría a Bicho A ver, te rebobo yo Ahora ya te voy a hacer esto, ¿vale? Yo llevo cinco, si quieres cortar Es que no tenía ni tres ni cuatro O sea, ni cuatro ni cinco Si quieres cortar, pero llevo los mismos No tiene ni cuatro ni cinco Yo llevo cinco, pero a la opinión ya sabes cuáles son Yo digo, puta vida, el Gokomon le permite Mizar lo que le falte y evolucionar igualmente Pero no, o sea, que me da igual Porque no tenía ni cuatro ni cinco O sea, yo estaba pensando Bueno, a lo mejor O sea, si justo sale Bichelmo Sí, justo Evoluciono y me busco el cinco Ahora vas a empezar O sea, que no estoy seguro O sea, que no estoy seguro Porque siempre sales con... Me voy a dejar el punto, sí De hecho, es que creo que no me hiciste ninguna Ya que me dejaras con mi cascas O sea, no quita O sea, no quita Pocas, sí Vale Vale Un huevo ¿Por qué contra eso? ¿En serio? No hay un poco Un poco No hay un cerero No hay un salón Cuatro de ellos Creo yo, gaQ No hay una fiesta Le voy a acabar con el culo de los hobbies de mierda Tú tampoco haces seis O si haces seis Yo sí ¿Cuántos ha cambiado? A México XB Ahora turno uno un tono Te lo ponemos un tono Al final se lo echaba No, no está Es que tampoco se fijan. Hay que opinarnos sobre... Es que yo no sabría exactamente. A un poco sí que ha gustado. Pero te parece mucho. ¿Qué cambiarías? Una carta como decía. Es de... ¿Me voy a cambiar una ahí? Una carta misteriosa. ¿Misteriosa? Por esta. A uno. A yo. ¿Cuánto lleva? La opción por optimismo. Por breve. A lo mejor es un... Es un argomón. Y a lo mejor no he cambiado de una opción. Ha sido una... Es todo una trampa. Los juegos mentales. A ver, tampoco he cambiado mucho. Es una carta de mierda. Mi game plan sigue siendo el mismo. Ya, por eso. Por eso he pensado que es. Por ejemplo, llevo media hora apareciendo. Y el primero que sale, justo, el argomón. Que me había bien. Que me había bien. Pera lo bueno me muere. Es una pista. Es que... Es una carta de cácer. Es muy fracaso. Es en inglés. De dos cartas, ¿no? Sí. Y a dos en inglés. Y a dos en inglés. Es un cácer. y 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